Hola a todos, aquí de nuevo voy a ir a The Run. Aquí os presentamos dos buques. Dos buques, el Royal Severini y el HMS Fearless. Son dos buques no muy fuertes como los otros, pero dos son dos, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí me pongo por paello. Intento a ver cuál es la primera jugada que hago, pero aquí se divide. Se abre, vamos a ver qué pasa. A ver, minimo la velocidad y voy tirando para arriba. A ver qué historia hay. A ver quién se los come con papá. Vamos allá. Ya cabrón, pega. Y la verdad es que van, 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 van. A ver, nos cañonean por el lado. Uf, esto es complicado. Estos barcos son duros, eh. Y más tienen velocidad. No sé qué coño que ponen a los barcos estos para que no me hagan frío. El Royal Severini va a sufrir. Bueno, vamos a ir por uno y después por otro. Vamos a ir debilitándolo poco a poco. Porque es que esto cuesta trabajo. A ver, uno se nos abre y el otro se nos cae. Lo cogemos popa. Y ahora pues lo investimos con nuestro espalón. Vamos, ya. Bien, vamos, eh. Ya lo he volado. Y le seguimos volando. Y le seguimos volando. Y le seguimos volando. Y le seguimos volando. Todo lo que se daño ahí hay que dar. Pero hay que freírlo como sea. Que están secos, eh. De manera que hay que freírlo. Pero vamos, que se duela. Vamos a ir con nosotros. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí los tenemos indicados. Lo seguimos enganchando. Intentamos enganchándolo. Nooooy. Y le cogemos. Ahí está. Casi le mando. Ahí también tienen cañones. Un New. No es maña. Le pegamos ahí otra anganada. Le mando a la HMS a Zirly a ver lo que hay. Ahí, cabrón. Y ahora tenemos esta por este lado. La verdad es que es complicado cuando estos barcos vienen unidos, eh. Nos barren, tío. Es que nos barren. ¡Bum! Le hemos dado un buen rayazo. Le seguimos volando, eh. Tomando ahí. Que sufra ahí. Estos barcos no son muy fuertes, la verdad. A ver, siempre he dicho de bajar la vida. Pero son durillos, eh. Hay que darle... Hay que cambiar, eh. Hay que hacer recogida de barcos, eh. Esto lo intentamos indicar. Y aunque que se lo haya, hay que buscarlo, eh. Bueno, la droga. Pero la coge bien. La verdad es que tiene las de la raíz de uno ya, eh. La verdad está muy tocado. Bueno, vamos pa'lante. Le vamos dando fuerte. A ver qué pasa aquí. Intentamos, pues, coger viento. Aún nos quedamos a hacer hoy bien. La verdad es que... No es difícil, eh. Cuando encontré con una flota de más barcos, intenté agruparlos juntos para que los morteros le hagan más daño, los coja más, debiliten más los barcos. Es una estrategia. Que la uno se lo plantea como quiere, pero yo pongo la mía. Que he derrotado bastantes cuadrones de combate. A ver, más cuando viene 5 o 6. Entre los chicos y los grandes, ¿verdad? Hombre, lo normal es que voy todo en élite. A ver, le hemos cogido una popa y le va a llover. Vamos, un torrenzo. Y el otro viene por el otro lado. Ya le está volviendo. A ver, le enfocamos y boom, vamos. Ahí. Le estamos dando fuerte. Ya le está volviendo con el camino ligero. Ya le está volviendo. Y este va casi ya listo. Ha andado bien. Este va ya, vamos, fondeado. Y... ¡Bum! Barco que vaya a tomar por culo. Venga chaval, lo meto ya. Y ahora queda el otro. Se lo está cruzando. Vamos a ir aquí. Yo puedo echar todo lo que puedo, tío. A ver, a ver. Estoy tocando con los morteros. Que... difícil, difícil enganchar a un bicho tan grande y tan raro. Es que no lo ponen fácil, sale a nosotros. Barco, compañero. Llama a un dios. El Royal Selegin va al fondo de los tiburones. Este va a formar parte de un arrecife en breve. Bueno, ya lo pasé bien por ahí ahora. Vamos allá. Vamos a intentar indicarlo. Vamos en... No vamos a favor del viento, eh. Como veis, ahora sí vamos a ver dónde veloce. Vamos a utilizar los morteros. Los morteros es... Los vamos a coger distancia a ver si le ponemos hace pupa antes de llegar a nosotros. Ahí lo tenemos. Vamos. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Esto no fue un cañón. Esto no fue un cañón. Esto no fue otro. Ya llegué a ver. Como albicín. Venga, enganchamos ahí con la prueba. Ahí buscando la prueba. Y ahora ahí va. Para que le haga bastante beño cuando lleguemos los hombros. Bueno, tío. Hay que cogerlo de proa, eh. Hay que ir a cogerlo de proa. Porque es que asegura más... El casco te asegura más la supervivencia. Y... Seguimos bien vestido. Y ahora, pues... Nada, al final. Vea, ya está bárbarco. El espolón de proa hace mucho daño, eh. Hace mucho daño. Bueno, aquí me da Diablo del Caribe. Muy logro. Bastante guay. Está muy bien. Bueno, pues ahora nos quedan los huevos. En fin, gracias amigos por ver este vídeo y espero que os guste. Y aprovechan los trucos. Venga, un saludo a todos. Hasta otra vez.